Me siento tan realizado con esta cola ¿Por qué? ¿Me miro guapo o no? ¿Qué están esperando? Pues yo te veo igual Callate Jonathan Yo te veo igual Le dice aquel Le dice en el burro Le dice ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes me veo? ¿Y qué pasa pues? Le dice disfrute Le dice disfrute ¿Quiénes pelea de equipo? ¿Vos o ella? Yo limpiendo la mirada Los dos son iguales de retóxico Pero si no quieres que te toque la cara Es que a mí no se puede tocar el cuti No, pero es que al tiempo Yo lo había oído mal El cuti El cuti Minutillame No, 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 no Si ustedes quieren venir aquí al río Bienvenido Solo se paga la entrada y el parqueo ¿A dónde está cobrado? ¡Un zancudo! ¡Andas ahí, chupate! Tienes que despertar ¿A cómo la entrada? ¿A dólar? ¿Y el parqueo? A dos dólares No, pero es que... No se paga mucho Y está muy... No sé por qué hay allí Y me dijo Porque aquí le van a venir A cobrar el parqueo ¿Y no le había pagado? ¿Y por qué le iban a cobrar? Un suscriptor me dijo que le dijéramos a Mincho así Miren, no sé si ustedes están de acuerdo Y si Mincho está de acuerdo Y si Mincho está de acuerdo Que me diga Venga por acá, por favor Dice que a Mincho le digan O sea, por su cuerpo ovedoso que tiene Y por ser un hombre con carácter fuerte Que le digan El rey Mufasa El rey Mufasa El rey Mufasa El rey Mufasa Ajá Yo la escuché Yo la escuché La escuché Chile va a crema, señorita ¿Ah, sí? ¿Le gusta el chile? ¿Qué chanta? ¿Acepta, Mincho? Que le digan al rey Mufasa ¿Acepta que le digan al rey Mufasa? Él acepta que le digan al rey del pantano ¿Lo vas a mandar? Ah, Churé, ¿crees que es porque... El Mufasa es el hermano de, digamos, de... No, es el bueno ¿Es qué? No, Mufasa es el bueno No, es el bueno Es caro, hermano Ascar es, hermano No, es Oscar, es Ascar Lo que sea Nahum, que te dijo por eso, mi amigo ¿Tiene la carita, por favor? Sí, ah, jajaja La carita No, no, naú, me da pena Está oscureciendo, no Es que va a llover Cari, ya, bueno, no te da pena andar con ese tu chorte, al corto No, no, no me da pena Entonces, a mí no me da pena eso ser así, como soy yo ¿Y tú, por favor? Y vos, qué, pues ¡Saliga el sol! Oye, Julián ¿Por qué últimamente Hay sub... Vi en un comentario que en suscriptores Dicen que Nahum no moleste la cara pero eso no es molestar sino que ellos así así pasan bromeando conmigo cualquiera que sea la chimba conmigo yo venimos aquí a eso no no es que nada una moneda yo 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 venimos aquí no es que chile a los ojos y no es que chile a los ojos y no que le eche lona porque si le dijeron me dio una babosa ya usted pero ni de allá es chelito es que william usted no es tan chelito usted es algo moreno y cuando le dicen chelona o sea uno siente como como de dónde verdad si la gente que no me conoce se admira cuando le dicen así pero que el nombre de un jugador porque se jugaba a fútbol así le decían un jugador que no chelona que podía pues que puede que que era de los buenos bachelona me imagino va probar a ver qué tal te va ya lo he visto jugar ya ya lo he visto jugar ya fíjate que lo ha visto jugar pero no lo ha visto montar goles montar goles montar goles va a bajar chuchito ajá andamos una mascotilla por ahí ay como te llamas ay como te llamas ay venite te voy a hacer una plática no sé si te vas a enudar conmigo pero quiero darte un no es apodo sino un sobrenombre que te va a quedar muy bonito dale vamos solamente hablar de aquí no te voy a grabar solamente ahí se te va a como parecemos en youtube nos vas a buscar si tienes canal de youtube tienes canal de youtube te puedo seguir te podemos seguir todos nosotros ya ganas muchos suscriptores aquí son 13 suscriptores los que vas a ganar no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas y si salí en la cámara vení papá que te vamos a dar la publicidad ay que mal callista no yo le digo mira se puede no le grabamos porque él dice que no desde aquí estamos respetando la palabra de él pero si él quiere pasar allí pues aquí a platicar con nosotros está bien va son un mangos de flor a un racimo de guineo chiquito a mí me decía el nombre bien venite quiere platicar con vos dicen aún pero es que te tiene pena de cámara no se puede venga para acá a quiénes le faltan a vos te faltan pero mejor primero de allá porque siempre y ustedes le dieron ya te dieron hay una aplicación de editor foto de mp4 si te pones en facebook baila morena baila morena por ese mando un pájaro loco creo yo no es el borraco es el borraco algo hondilla hondilla que podemos esa placa de que de que de que país es de honduras no de ese carro de honduras de honduras de las honduras de las honduras de este anuncio así este este vídeo a Ale Fagardo si ve este vídeo a Ale Fagardo en honduras lo comunica que cómo está el ambiente allá en honduras porque posiblemente vamos a ir a honduras a honduras solo que este también ahí decirles que también un amigo nos ha prometido y esperamos que nos cumplan porque nos ha invitado a ir a Puzunga el ambiente ya también y como para sacar un presupuesto la comida todo ahí a un hotel o algo frutas 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 hay guay o falta cuantos de cuales lechita condensada no solo frutita y otras cositas tras cegada dije que le gusta que le gusta la lechita disculpe la leche que le va a poner la minuta de él me la da aquí en la mano no se puede por favor y le hace el maestro y le hace el maestro esta bicha es una loda voy a tener para mostrarle no hermano esta es la lechita William esta es la leche condensada ella vamos a votar ya pues si este sigamos hablando pues aquí con el espagado el espagado que lo que no pudiéramos conocer fuera un gusto para nosotros allí vamos a ir a ver cómo es el idioma de allá yo estaba preguntando yo estaba preguntando yo creo que hablan español siempre pero lo que cambia por ejemplo si nosotros decimos quizás unas cosas de un nombre ellos también cambian de otro si es como va en las minutas en otro lugar le dicen es de Nevada Nevada le dicen en Estados Unidos en la pajilla le dicen popote popote zapote 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 y cuando vayamos a Guatemala no vayamos a decir indio al nombre para todos que barbaridad que pasó para todos no bien es que vayas no vas a ir a pedir por una gallina de india denme una gallina india ¿sabes qué hace la gente de Guatemala? allí dicen ah este es paisano salvadoreño van a ir a poner la gallina india y ellos ya saben cuál es si es que caldo caldo Guatemala usted es chapín amigo o es salvadoreño es chapín o es salvadoreño bárbaro hermano va que la gallina india no le dicen allá va caldo le dicen va o de criolla le dicen va porque dicen que porque dicen que se sienten ofendidos dicen uno le despachan bien a uno dicen pero así ¿cómo que él dice? ajá ¿va que sí? ajá hay también otra palabra aquí tenemos un guatemalteco a la coca le dicen no 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 hay aquí salvadoreño no guanaco guanaco a las ocasiones le llaman agua ah agua colorante agua colorante yo sabe como le llamo sabe como le llamo la gasilosa yo aquí en el salvador le llamo coca cola en el envase de agua le dicen la agua agua pura dice salvavidas la glenda me esta callando por primera vez a mi es que ya tiene derecho bravo por primera vez te callas vos dijiste te callas me dijiste la gabi te deja mandilón si mandilón los chapulines allá en donde van a estar los los mandilóncitos ve los cuisquiles es que uno a veces se deja mandilar así a la vista los dos mandilones de la glenda que tenemos aquí enfrente yo nomás alguien me comentaba allí de que allá le dicen chapulines también a unos como grillitos que los ponen a dorar y le ponen así como le dije? le dije chapulines o champulines? champulines champulines que es buen champú? trampulines te voy a enseñar la foto que me mandaron ah no hombre te voy a enseñar enséñamela pues enséñamela solo en foto solo en foto enséñamela a mi lo que me gusta de Guatemala es el himno de la ciudad es como ya esta es como ya esta es como ya pasa casi salviatín nicaragua el de salvadores como el de salvadores saldemos saldemos ni el de salvadores de podemos ya no rompe la voz del cañón vaya te voy a hacer una pregunta salvadoreña te voy a hacer una pregunta salvadoreña le vi la camisa estaba leyendo cuento es 3 más 1 aleluya aleluya 3 más 1 me dijo ajá 4 3 más 1 4 hasta el que 2 si no 3 igual a 1 ay amigo que usted no sabe no 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 es como que si 3 más 1 es 3 más 1 es vaya 3 más 1 es 4 4 4 y 3 más 3 más 3 9 va hey william es que a veces le duerme el pájaro es como que a veces le hacía la pregunta en la playa que usted mismo le daba la respuesta ahí pues cual juego se acuerda cuando decíamos que teníamos que salir teníamos que terminar la pregunta un juego que hicimos en la playa no me recuerdo muy bien pero a veces usted mismo le daba la respuesta pues y así que le daba la respuesta todavía no le atinaban jajaja 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 Glenda si tanto me quieres como dices quererme ve atreme mi minuta si corriendo vos apúrate tenga ganas Glenda ch muchacho ¿que te ha empezado la Glenda? me cayo sí ahorita va la mía ah vaya Glenda no te voy a creer ninguna de tus mentiras de aquí para adelante eres una mentirosa falsante conmigo de falsa sentimiento así pensé que era del inframundo mire como le dan carcajada a la billeta mi gran amiga como aparenta en la boquita eso es tener cariño vamos a demostrarme el cariño que tal vez me va y me va y me va y me va a dar el asiento me voy a traer la minuta ojo por ojo pensó que me la iba a dejar ir la saqué y se la volví a dejar ir si ahí está el señor como que estuviera por allá tranquila yo quisiera que vos sonrilleras con una sonrisa de oreja a oreja pero te queda tan corta que hasta ahí donde tienes la boca te queda sonríe más fuerte para que sea más feliz y saludable ¿qué te parece? hasta mi sonrisa de matar a la boca es que si no es así no se ríe pues le está prendiendo a Mincho que si uno no le dice Mincho vos sos aquí y allá al hombre al hombre al hombre mira llorando está algo al suave vos choco algo al suave vos choco es que yo me gusta siempre le dice algo al suave vos choco son bromas Silvia son bromas Silvia a Willy le gusta bromear es como que yo le diga a Willy envítenme un plato de comida bien agarrado después me dice ay pero ahí lo pagaste son bromas no le acabo sacando el plato de comida no le hagas es solo una plática de un buen genio Glenda para que sonrías con todos nosotros amiga bárbara la niña amigo con derecho dice como estas amigo de mi alma si pues ven un sacudo que andaba si yo no te mato ese sacudo déjalo va a comer no Glenda no me caigo 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 va mira si no te pones no te pones tu favor mamá ten cuidado ten cuidado ten cuidado por donde te pones el asiento mi amor ay no ay no que apretudo por detrás pobre cosita me da ya lima la JJ y el libro yo solo no se por que me siento libre como ya no quiere aquí tiene una soja porque te baja bien la minuta este es el coctel de vegetales bueno limón de aquí después de el salvador el limón así como le dicen allá el limón el limón es un guate nosotros le decimos indio de fruta de este hombre 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 significante es de hombre que se cree este la divina dice ese hombre que se cree el ser más 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 impaciente y más esperado de la historia tal vez la palaclenda sí dígale lindas y una cosita rica me gustan esas pequitas que andas mi amor dame esa pulsera ordene que me den eso william porque yo no andaba en mi cabello ay 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 ordenalo diablo jajaja 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 ay soroyonata le puede decir esas cosas po jana quitarle la de luna que me hizo aca el fin caisele al ataque caisele al ataque jajaja 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 a mi como esta dice no le vaya a echar leche a mi si me la quiera echar aquí no a mi si me la quiera echar aquí no a mi si me la quiera echar aquí no te gusta la leche? no 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 le echar la pedido ya le echar la pedido ya amigo guayo las chibolitas va? jajaja eso es lo que más adoro porque es el dulce que le da sabor al momento es que el no puede tomar nada de cosas de la comida es que estoy pidiendo gochelón que este Jonathan esta agarrando talla y hombre y este jaja es que estan cambiando los papeles mira que la caca chucha se pone y este con colita estaba jajaja hay de probar de todo ay espérate va eh esta mejorando vos si empecé a probar de todo en invierno gracias amigo no me regala la lechita no no hay palito bien William y se la va a cobrar no hay palito va le pueden dar más leche a ella por favor vaya ya le vamos a dar jajaja trasegada le vamos a dar ya le vamos a dar un poquito vaya aquí esta don pero yo creo que le voy a ponerla mira ay disculpa pero yo soy de pericula mira yo no quiere que le pueda amarrar el pelo como que si grande lo tuviera la cochinada no es el que lo anda grande es un palito para el muchacho mire y la basura donde la vamos a tirar usted cuantas son? doce doce son pa? ocho tienen en cuenta donde le ponemos la basura? aquí tiene ah muchas gracias muchas gracias muchas gracias